hola churpeja cómo va si estamos anda youtuber live 2 tío ya está la segunda parte del youtuber live los más veteranos del canal ya sabréis este es uno de los primeros juegos que subí hace ya un porrón de años y me contó un poquito de que va a este youtube en light top que es un juego de simulador de vida de casual de simulación y de gestión y me contó un poquito de que va pero antes de nada darle las gracias a los chicos de raíz el game gracias a ellos vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal a ver y se convierte en el mejor youtuber del mundo y se colabora con legendarias celebridades explorar la ciudad de la fama descubre historias ocultas y siguen las tendencias para crear contenido viral y se vive la vida de una súper estrella emergente fama fortuna y fan te están esperando así que como digo los nuevos juegos de youtube en light la acabo de instalar la acabo de abrir espero que por la musiquita no me digan en youtube por el tema del copyright y lo vamos por un ratito aquí todos juntos en el canal así que un segundín quitamos estas cosas y empezamos a ver bien le das a seleccionar la partida le bajaba un poquito más la música porque no me fiaba tío bajamos un poquito más la música y se han sacado a ver una puerta una patineta y qué pasa aquí se puede saber vaya me acuerdo que el youtube en la hay uno si le metí cañita subí bastante al canal no me lo llega a pasar entero en el canal pero si me lo pasé fuera de cámara como se suele decir no gana youtube en la buena buena ha sido el primero en completar youtube en la hay un experimento social para encontrar a los futuros youtubers más prometedores potencial llamado nuestra atención venir a vivir en youtube city nos vamos a vivir a andorra a este no se llama youtube city no 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 se llama andorra sabes a ver si acepta la invitación pero claro que me voy a andorra tío bueno aquí recomendado puerto centro ayuntamiento recomendado dónde quieres vivir hostia pues yo no quiero vivir en torputo centro sabes en el ayuntamiento el barrio más tradicional destaca por el lujo de tus tiendas y restaurantes centro el barrio más tecnológico destaca en las tiendas de videojuegos y gimnasio tendremos que vivir aquí este es el barrio te gustaría vivir iniciarte una vida pues venga buena lesión nos podremos a preparar tu apartamento como no te digo youtube y nos vemos allí elige tu cuerpo ojo puedo ser chica si puede ser siempre que se pueda ser chica prefiero chica tío además estética anime la han cambiado antes youtube en la hay primero no era así con estética anime a ver ojo qué color de ojos tenemos está guapa o maravilloso me encanta a ver los tipos de ojos vamos a seleccionar estos son los ojos de tomoyo de la chiquita de la compañera de sakura casadora de cartas y no habéis visto esa serie es que soy muy jóvenes y no la habéis visto esperamos pepino a ver detalles faciales detalles faciales pues me gusta un tiritas rollo harry potter cicatriz así un poco ruborizada boca no esa no me gusta esto tampoco tampoco me gusta esta barba sin barba peinado a ver peinado oye la ponemos así de rollo tomoyo total sabes lo que te digo gafas ah pero el color de pelo la verdad es que rubitamos los motor vamos a dejarla así gafas nada sin gafas sin gafas para que se te vea bien guapa auriculares así con auriculares gaming ahí estamos tipo streamer de twitch gilipollas a lo que te digo parte de arriba a verle no sé qué con gatitos esto que es miseta uuuh vamos esta se va a quedar si no hay otra cosa así más provocativa esta se va a quedar la streamer del momento tío enseñando cacho esta esta ideal para hacer hot tube ahí estamos esta esta se va a quedar esta esta de aquí esta de aquí para hacer hot tube ahí estamos hot tub hot tub así rollo sport perfecto así violetita no hay más colores así así me gusta parte de abajo nada parte de abajo un tanguita ahí estamos mmm que más tenemos por aquí braga no sé qué ya está esta es la la streamer del momento ya está averiguado calzado calzado nada en pelota no podemos ponerla descalza no bueno sí con chacleta de playa ahí estamos a juego confirmar cambio o sí ya tenemos la streamer del momento ya está la streamer del momento tío aquí llega para partir la pana tío a ver madre mía tío new tube bienvenidos a andorra a ver bienvenidos a new tube a partir de ahora si ahora para mover youtuber light 1 tenemos que convertirnos en youtuber y petarlo aquí abrir paquete me han dado esto que es me han dado un drone introduce el nombre del drone el nombre del drone yo que sé drone introduce el nombre del drone drone esperate aquí pone cargando personalidad beep beep me encanta beep beep bienvenida accediendo a new tube conexión completada registro introduce el nombre de tu canal nombre de mi canal es churneo tío de toda la vida seleccione el nombre y piénsalo bien no podrás cambiar luego vamos a ver mi nombre de mi canal es churneo de siempre tío es que un día para tu cumpleaños demasiada información me estás pidiendo a mí así mismo beep beep bonito nombre de churneo bueno si me ocurrió es originario y cordobés de donde yo soy estoy intrigada sorpréndeme quieres probar cómo funciono venga esto es el punto de grabación sirve para grabar vídeo de la ciudad el blog representación de tu canal yo te grabo graba tu primer blog grabar vídeo y ahora que te voy a hacer suscriptores tiempo de hora reacciones blog cambiar de cámara cancelar y como empiezo a grabar aquí ya el vídeo cambiar cámara cancelar para arrancar el vídeo saludas tímidamente entras con alegría con energía hi guys sientes una presencia paranormal en tu chiste malo es tu chiste malo en modo chill es tu chiste malo te explayas y después te explayas y después estás en modo chill te dan ataque de risa sueltas un whatafuck estás en modo chill para acabar pide su pide su despide el vídeo despido el vídeo ya está guardar graba tu primer blog completado y ahora que pip pip bueno esto ha sido el turnero ahora tenemos que publicar tu vídeo en youtube primero le daremos un toque mágico en la edición a tu ordenador venga va a editar publica tu primer vídeo edita el vídeo el blog implementar el editor de vídeo con ellas podrás montar tu vídeo terminales darle tu toque personal conseguir mayor puntuación posible la verdad que la chavalita mostrándose en sujeta 2 en bikini lo va a petar a más tetas tenga más lo peta está claro si eres un tío y no lames culo pues te come una mierda y ya está aquí todo el mundo lames culo menos mi mierda ¿sabes? y es lo que hay a ver añadir clip punto de aprender a ver pero yo no sé cuál es el número 1 y el número 2 y el número 3 añadir clip el 3 mover clip editar clip editar clip ¿cómo? los efectos de consumo instalar actualización del editor caso de grabar nada publicar vídeo escoger la miniatura del vídeo pues hot muy hot aquí hot agrega el título que describa el vídeo pues la mejor la mejor la mejor streamer hot 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 tuve ya está tío es lo que hay la mejor streamer hot tuve la revolución de casa la mejor y lo peor de casa sin filtro la mejor de casa por primera vez new tube aquí publicar vídeo la mejor la mejor casa primera vez el título no es lo que le he puesto yo pero bueno da igual publicado moneda suscriptores visualizaciones publica tu primer vídeo toma tu teléfono móvil instala la app new tube para ganar muchos más suscriptores consulta la app aquí instalar completado llame aquí new tube a ver cambiar nombre atrás beneficios suscriptores ¿qué hará que te voy a hacer? consulta la app de new tube completado ¿sabes que en el pc también puedo grabar vídeos de tipo comentado? los tipos de vídeos son necesarios para grabar y según mi base de datos quedan muchos por descubrir tipo de vídeo mantenerás tu experiencia con él vídeo comentado también unos 30 suscriptores consigue 30 suscriptores grabar vídeo comentado energía para arrancar el vídeo entras con energía pero del vecino empieza a ladrar te da un ataque de risa el perro del vecino empieza a ladrar estoy en modo chill de playa y después te da un ataque de risa te echas flores de flores nada despide el vídeo y se acabó pide su despide el vídeo ya está tendencia capturada guardar consigue 30 suscriptores editar vídeo comentado vídeo comentado a ver el 1 2 este y este le doy click esto me acuerdo que era con la que tenían que coincidir la esto tenía que coincidir vale se coincide con ese pero este no coincide con ninguno este coincide con este punto de render es que este no coincide con ninguno más ya está publica el vídeo todo por culo miniatura del vídeo pues esta está haciendo el gatito agrega tal así como se hace el mejor comentado comentar el experto en casa casa secreta al descubierto me da igual este mismo publicar vídeo a ver recuerda que te voy a editar y publicar el vídeo en el pc ven nada más que por enseñar las tetas ya tiene más de 30 suscriptores ya está tío y así funciona youtube y twitch tío es la pura verdad a ver consultamos aquí la aplicación monedas 3 suscriptores cambia de nombre atrás ring ring llame de noche hora de irse a la cama a dormir sirve para recuperar energía y también para avanzar al día siguiente pues está despierta a las 4 de la madrugada pero no recuperarás toda la energía para el día siguiente buena noche llega al top 75 en el ranking dormir está a sobar scriptores visualizaciones 27 valor de tu casa continuar guardando martes 2 primavera de año 1 hasta los días más tarde vale me llama otra vez este es lo que quiere en mandanga este quiere en mandanga este es lo que quiere ver en los pechos a la chavala mira mejor tan amable sin pedirne a cambio consulta las tendencias de tu móvil común conocido muy conocido notorio igual no sé cuánto que quiere padre llega el top 75 visualizaciones tres likes dos likes has visto lo que tendencia del videojuego rincón de gaming en tu casa por suerte para ti tengo preparado uno que pueda instalar donde quiera de la casa consulta las tendencias de tu móvil completado instalar el rincón de gaming en tu habitación con R3 instalar el rincón de gaming rincón de gaming si eso como lo hago yo aquí con R3 objetivo es hacer el modo de decoración y el modo de decoración donde cuando está modo gaming decoración añadir mueble nuevo espacio rincón gaming ah este es el rincón gaming colocar rotar ponemos aquí ya está no puedes colocar esto aquí porque porque no lo puedo colgar si se puede saber rotar rotar a la izquierda porque no lo puedo poner ahí el rincón gaming si lo puedo poner perfecto ya tienes montado tu rincón gaming y nos tenemos que convertir en la streamer del momento hacemos así hacemos así y ya está porque la verdad es que este youtuber está muy guapo eso sí está mucho mejor que el 1 el 1 está más chulo pero este está mucho más guapo y como digo muchas gracias a los chicos de Razer Game pues gracias a ellos lo hemos podido disfrutar un ratito con que sea todo junto en el canal ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno la verdad por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado de darle like suscribiros y no olvidéis comentar nada más y muy bien no no no